Que quien pretenda ser alternativa esté en connivencia con un presunto delincuente. Esta persona ha trabajado para el partido durante muchos años, está convencido, estamos convencidos de su inocencia. Y no solo lo digo yo. El señor Bárcenas ha hecho un trabajo extraordinario durante muchísimos años en el Partido Popular. Estas dos personas a las que nos estamos refiriendo, ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Yo creo y estoy segura que Luis Bárcenas es una persona honrada y se ha ganado la confianza de todos los dirigentes del PP en los últimos 25 años. Y ha sido por su eficacia, por su honradez, porque es un magnífico colector. Yo quiero deciros a todos que estéis tranquilos. Que estéis bien tranquilos. Que estéis tranquilos, que tenemos un gran presidente y que tenemos un gran partido. Y hay partidos como el nuestro que ni han tolerado ni toleran la corrupción en sus filas y cuando detectan un caso lo desechan radicalmente. Que yo sepa no se ha mantenido ninguna conversación con el señor Bárcenas. Yo, por último, solo os puedo decir que si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes de nuestro partido, no me temblará la mano. Vamos a hacer el ejercicio de transparencia, un ejercicio de transparencia desconocido en la democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!